Música Muy buenas tardes, bienvenidos a las informaciones aquí en RTNoticias Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTNoticias hoy viernes Garavito, Luis Alfredo Garavito, el hombre que está condenado por ser uno de los más grandes abusadores de niños en Colombia y quien falleció ayer en Valledupar, prácticamente no tiene quien reclame su cuerpo En Medicina Legal permanece su cuerpo y hasta ahora ningún familiar se ha presentado En las instalaciones de Medicina Legal de Valledupar permanece el cadáver de Luis Alfredo Garavito conocido como el monstruo o la bestia que murió a la tarde del jueves 12 de octubre en la nueva clínica de Santo Tomás en la capital del Cesar Más de 24 horas de fallecido completa Garavito, quien a sus 66 años de edad murió tras sufrir varias complicaciones de salud El hombre, quien habría abusado sexualmente de más de 200 niños en Colombia, Venezuela y Ecuador padecía de un cáncer ocular y leucemia linfática crónica Debido al dictamen, el también llamado monstruo de Génova renunció a continuar con su tratamiento médico por lo que su salud se iba deteriorando con el pasar del tiempo De acuerdo al extenso prontuario criminal del sujeto, este premeditaba a los asesinatos haciéndose pasar por representante de fundaciones, vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado ofreciéndoles dinero, dulces o premios a los niños para trasladarlos hasta un lugar lejano y posteriormente abusarlos y asesinarlos Este fue capturado en el mes de abril del año 1999 cuando intentaba abusar a un menor de edad Pese a que recibió una condena de 1.853 años por los delitos de acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento y secuestro simple recibió solo 40 años puesto que es la pena máxima contemplada en Colombia No obstante, por una prerrogativa de la ley en el país existía la posibilidad de que quedara en libertad en un plazo de dos meses puesto que en esta se les concede la libertad a quienes hayan cumplido tres quintas partes de su pena El mayor infanticida de Latinoamérica, nacido en el año 1957 en Génova, Quindío se encontraba cumpliendo su pena desde hace más de 24 años en el establecimiento de alta y mediana seguridad de Valledupar conocido como la Tramacúa Allí, de acuerdo a delegados de la personería de Valledupar, no salía a relacionarse con los demás reclusos por temor a represalias de los demás privados de la libertad ni recibía visitas de sus familiares Sin embargo, se conoció que un sobrino llamaba a preguntar por su salud El cadáver, que fue inspeccionado por miembros del CTI de la Fiscalía reposa en la morgue de medicina legal a la espera de que sus familiares lo reclamen De acuerdo a información suministrada por Ciro Pérez Escalante, delegado de la personería municipal Este sujeto tenía un sobrino quien era que preguntaba por su estado de salud Sin embargo, hasta las instalaciones de medicina legal en la capital del Cesar no se han acercado ninguno de sus familiares a reclamar su cuerpo Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de José María Seguiremos ampliando información sobre este hecho que se ha registrado en la tarde de ayer aquí en esta capital y que ha tenido noticia a nivel nacional e internacional porque Garavito era uno de los más grandes abusadores de niños en el mundo Vamos con otras informaciones porque viene un puente festivo y la policía y el ejército garantizarán la tranquilidad a quienes rueden por las carreteras de este departamento Un informe de Lili Padilla hasta ahora aquí en RTA Noticias En un trabajo interinstitucional articulado entre la seccional de tránsito y transporte departamental y municipal la Secretaría de Salud, Concesionaria Yuma, Defensa Civil, entre otras se llevará a cabo la estrategia de prevención vial denominada No Tenía Que Pasar Esta campaña se realiza en el marco del puente festivo Día de la Raza con el propósito de brindar atención y acompañamiento a los actores viales mediante la prevención de la accidentalidad en las carreteras del Cesar En la estrategia se busca generar además conciencia sobre el cuidado y la precaución en las vías brindando un acompañamiento a los conductores para garantizar así la seguridad de los ciudadanos Por lo que durante el puente festivo estarán desplegados a lo largo y ancho del departamento del Cesar más de 150 uniformados De igual manera estarán instaladas 10 áreas de prevención para brindar orientación y seguridad en los diferentes tramos del corredor vial Logrando así un normal desarrollo de la entrada y salida de los viajeros durante el fin de semana por lo que los uniformados sugieren a las personas acatar las normas de tránsito portar elementos de protección que permitan contrarrestar el incremento de los siniestros viales mediante charlas pedagógicas y sensibilización Ya lo saben que este fin de semana la policía y el ejército estarán vigilantes en las carreteras del departamento del Cesar si usted desea viajar por alguna de ellas a disfrutar de este puente festivo Vamos al Magdalena porque el gobernador de ese departamento Carlos Caicedo ha presentado renuncia a su cargo para afrontar la campaña política a la alcaldía de Santa Marta y también a la gobernación del Magdalena Hay que recordar que su hermana Patricia Caicedo le fue anulada la inscripción por tener presuntas irregularidades y además inhabilidades El Cesar elige, nosotros informamos Información electoral, RTA Noticias, información confiable El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tomó la decisión de renunciar a su cargo debido a que, según él, busca defender sus ideales y evitar el regreso de figuras políticas del pasado a este departamento Esta decisión se produce a tan solo 17 días de las elecciones regionales y se da luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación en su contra por una posible intervención política Por su parte, en una carta de tres páginas dirigida al presidente Gustavo Petro este le expresó su determinación de dar un paso al frente en la lucha por sus convicciones políticas Renuncio para defender nuestras ideas políticas para no darle paso a los de antes escribió Caicedo Dicho conflicto surge tras la revocación de la candidatura de su hermana Patricia Caicedo por parte del Consejo Nacional Electoral situación que lo ha llevado a desvincularse de la administración departamental Seguimos recorriendo la región Vamos ahora al sur del departamento del Cesar en Gamarra Hay un revolcón político porque uno de los candidatos también recibió una decisión del Consejo Nacional Electoral de anular su inscripción Vladimir Mier, muy buenas noches A todos los televidentes de RTA Noticias Un revolcón político se ha dado en el departamento del Cesar más exactamente en el municipio de Gamarra donde ayer el Consejo Nacional Electoral a través de un video pues revoca la candidatura a la alcaldía de ese municipio de Fernando Márquez Astier Resuelven Artículo primero Revocar la inscripción del ciudadano Fernando Rafael Márquez Astier Candidato a alcaldía del municipio de Gamarra Santander avalado por el partido político en marcha No hay un fallo infirme que nos imposibilite seguir siendo candidatos a la alcaldía del municipio de Gamarra Quiero decirles que el ferry ganador sigue en marcha que Gamarra sigue en marcha y que vamos a hacer todo lo posible porque el sueño de miles de gamarrenses no lo va a acabar un capricho de una familia tortuñada en el poder Según lo que se dice pues Fernando Márquez Astier tiene dos días para conocer si será candidato o no pues también a través de un comunicado de este candidato le mandaba un parte de tranquilidad a todos sus seguidores en el municipio de Gamarra porque según lo que se vio pues se encuentra en la ciudad de Bogotá pues enfrentando esta situación de esta revocatoria a su candidatura a la alcaldía del municipio antes mencionado Para RTA Noticias desde el sur del Cesar les informó Vladimir Mier Gracias Vladimir por su información política desde el sur del Cesar y hay una denuncia que estarían suplantando a los procuradores delegados situación que llamó la atención de la propia Procuradora General de la Nación La Procuraduría General de la Nación denunció a través de un comunicado que presuntos delincuentes estarían suplantando a procuradores delegados De acuerdo al ente de control los individuos estarían utilizando la figura de delegados para cometer diferentes actos delictivos como extorsiones a servidores públicos empresas y candidatos a las elecciones regionales próximas a celebrarse Cabe precisar que la Procuraduría indicó además a funcionarios públicos empresas y a los candidatos a diferentes cargos públicos que todas las actividades correspondientes con su misión se llevan a cabo según las disposiciones constitucionales y legales en los canales oficiales Se conoció que frente a este tema que atenta contra la integridad de la institución y su normal funcionamiento enmarcado en el sistema de justicia del país los procuradores delegados afectados tomarán las medidas correspondientes por lo que se espera que este viernes 13 de octubre presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación Finalmente, el ente de control instó a las posibles víctimas a contribuir mediante denuncias de cualquier hecho llamada intimidante o extorsiva en nombre de la Procuraduría para proteger así a las instituciones y ciudadanos afectados Tras una decisión del Comité de Seguimiento Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil se revocaron más de 16.000 cédulas inscritas durante el periodo habilitado para ello aquí en el Departamento del Cesar La delegación del Cesar de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en el Departamento fueron revocadas más de 16.000 inscripciones de cédulas por el Consejo Nacional Electoral De acuerdo con la información entregada por el delegado de la Registraduría en el Cesar José del Carmen Ortiz Estas resoluciones ya fueron notificadas y publicadas en las Registradurías de los 25 municipios Ya fueron notificadas en los 25 municipios del Departamento del Cesar y finalmente la Registraduría también puso una fecha de corte donde tenía la posibilidad del Consejo Nacional Electoral notificar con el fin de dejar sin efectos en el nuevo censo electoral esas cédulas Dijo el funcionario además que la mayoría de estas resoluciones pertenecen a procesos electorales anteriores no obstante dentro de este número de inscripciones de cédulas revocadas también se encuentran algunas relacionadas con el proceso de elecciones de autoridades territoriales Finalmente lo que se busca es de prevenir ese riesgo tan alto de la transhumancia yo pienso que son cerca más de 16.000 personas afectadas en estas resoluciones en los 25 municipios La autoridad electoral hace un llamado a la ciudadanía para que consulten su lugar de votación a través de la página web de la registraduría y confirmen si su inscripción quedó en firme o fue revocada para adelantar los recursos a los que tengan derecho y evitar inconvenientes el próximo 29 de octubre Seguimos con información política información confiable aquí en RTA Noticias Elvia Milena San Juan viene desarrollando su campaña política en diferentes sectores visitando esquinas e intersecciones semafóricas además sitios comerciales corregimientos y municipios del departamento Elvia Milena San Juan candidata a la gobernación del Cesar sigue recorriendo el departamento ahora su paso fue por la comunidad indígena Arhuaca hasta donde llegó y recibió el respaldo de esta comunidad la aspirante se reunió con representantes del pueblo arhuaco en Nabucímaque en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta ahí se concentraron más de 300 personas que llegaron a conocer de cerca a la candidata Quiero ser la mujer gobernadora rural pero también quiero ser la mujer gobernadora del pueblo indígena en este lugar conocido como la tierra donde nace el sol la candidata se comprometió con esta población en mejorar la prestación del servicio de salud intervención de vías proyectos productivos y de emprendimiento para mujeres y en fortalecer la infraestructura educativa por su parte Ernesto Orozco Durán candidato a la alcaldía de Bayudupar ha dicho que trabaja incansablemente en diferentes sectores para llevar su propuesta política En el barrio 12 de octubre misma fecha en la que celebra el día de la raza el candidato a la alcaldía de Bayudupar Ernesto Orozco se reunió con simpatizantes para celebrar la histórica fecha con los vallenatos personas provenientes de los diferentes barrios comunas y corregimientos de Bayudupar llegaron hasta la plaza principal para compartir y escuchar cada una de las propuestas sobre servicios públicos educación y recreación con las que busca llegar el aspirante al gobierno municipal aprovechando el escenario los habitantes de Bayudupar le pidieron al candidato trabajar por el deporte y la niñez de la ciudad en respuesta Ernesto Orozco manifestó que dentro de su plan para mejorar la calidad de vida en la ciudad ha propuesto enfocarse en el desarrollo de la juventud y en el uso del deporte como un medio para lograrlo en este encuentro los asistentes además disfrutaron del partido de la selección Colombia contra Uruguay y de un concierto de corazón en el que actuaron Beto Zabaleta y Yade Romero aseguran las autoridades electorales y municipales y administrativas de este departamento que de realizarse las elecciones este fin de semana estarían totalmente listas para afrontar este proceso electoral La gobernación del departamento del Cesar en conjunto con la policía Ejército Nacional y demás autoridades realizaron el séptimo comité electoral con el objeto de plasmar diferentes estrategias que brinden seguridad tranquilidad y transparencia en las próximas elecciones territoriales 2023 Dentro de las acciones se encuentra un puesto de mando unificado con el fin de coordinar y así garantizar un normal desarrollo de la jornada electoral Vamos a tener un puesto de mando unificado que a través del nivel central en Bogotá va a estar coordinando todas las actividades los apoyos para poder garantizar el transporte del material electoral y que la jornada se lleve a cabo sin ningún contratiempo y sin interrupciones El Teniente Coronel Álex Durán subcomandante del Departamento de Policía Cesar señaló que en el departamento hay algunas alertas que se atienden oportunamente para prevenir cualquier alteración de los comicios electorales 800 hombres de la Policía Nacional estarán desplegados en la ciudad cubriendo la jornada en los más de 100 puestos de votación Igualmente las acciones de inteligencia y de policía judicial se están relacionando con las autoridades para poder prevenir cualquier afectación a la jornada de elecciones Por lo anterior se les invita a las personas a denunciar cualquier hecho que exponga su integridad y ponga en riesgo la afectación del desarrollo de las elecciones territoriales También los invitamos a que denuncien cualquier señal o cualquier intento que pueda poner o que pueda afectar las jornadas electorales El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Enseguida voy a venir con toda la información deportiva en nuestra sección RTA Sport con Eduardo Iván Retamoso Polo Los ecos del partido que Colombia empató en Barranquilla y otras informaciones importantes en nuestra sección deportiva Música 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 Respetado comerciante empresario y ciudadanía en general La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro Tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial el cual será gratuito y certificado lo esperamos Música Música Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios Música Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese hip-hip no es el drat mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones Música resistentes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertos juntos podemos hacerlo mejor Música Música La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad Música Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada Música Clínica del Cesar S.A. Líder en atención calidad y servicio Música Río Luna Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de Valledupar Música Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados Música Amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor Balcón Estudio Cocina en ambiente abierto Alcoba y baño de servicio Río Luna Proyecto inmobiliario Música Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología laboratorio clínico laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Música 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 Eduardo Iván Retamosopolo Eduardo Muy buenas noches Eduardo ¿Qué tal? Saludo cordial a usted a todos nuestros televidentes ya estamos listos con RTA Sports las noticias de las eliminatorias aquí en nuestra emisión ha terminado la tercera jornada Colombia abrió con este resultado 2x2 ante la selección de Uruguay la selección Colombia todavía sin invicta en este campeonato el empate 2x2 de la selección Colombia ante Uruguay le dio a la apertura a los marcadores que dejó la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 aunque los colombianos siempre estuvieron arriba en el marcador los charruas terminaron igualando al final del juego James Rodríguez y Mateos Uribe anotaron por la tricolor mientras que Matías Oliveira y Darwin Núñez marcaron para los uruguayos Bolivia cayó 2-1 en casa frente a Ecuador en la altura de la paz y dejó ver una vez más su pobre nivel en este inicio de clasificatorias Ecuador por su parte ahora suma 3 puntos producto de 2 triunfos y una derrota recordemos que por una decisión de la FIFA los ecuatorianos iniciaron el certamen con menos 3 puntos Argentina ganó y es más líder que nunca los campeones del mundo derrotaron por la mínima diferencia a Paraguay en el más monumental con anotación de Nicolás Otamendi y se instalaron en la primera casilla de la tabla con 9 puntos puntaje perfecto para los albicelestes Chile hizo respetar su casa y venció 2 goles por 0 a Perú con anotaciones de Diego Valdés y un autogol de Marcos López para llegar a 4 puntos en la tabla de posiciones los peruanos son penúltimos con una unidad en el cierre de la jornada hubo sorpresa Brasil dejó escapar puntos en calidad de local tras igualar uno por uno frente a Venezuela en un hecho histórico para el fútbol venezolano Brasil es segundo con 7 puntos en tanto que Venezuela es sexto con 4 unidades terminado este compromiso se pasa a la página y ahora el combinado patrio piensa en la selección de Ecuador viajó de inmediato el equipo de Néstor Lorenzo a Medellín y hoy realizó su primer entrenamiento una vez finalizó el partido frente a Uruguay en Barranquilla el cual terminó igualado dos goles por dos la selección Colombia de fútbol de mayores viajó a Medellín donde estará por estos días preparando el partido de la cuarta fecha ante Ecuador los conducidos por Néstor Lorenzo buscarán su mejor puesta a punto en la capital del departamento de Antioquia de cara al crucial encuentro contra los ecuatorianos que vienen de derrotar a Bolivia en la altura de la paz para el partido del próximo martes colombiano podrá tener al portero Camilo Vargas quien salió expulsado ante Uruguay en su lugar estará el guajiro Álvaro Montero Colombia es tercera de las clasificatorias con cinco puntos producto de un triunfo y dos empates Ecuador por su parte tiene tres unidades y es séptimo colombianos y ecuatorianos se verán las caras el próximo martes en Quito desde las seis y treinta de la tarde el mejor jugador de la cancha en el compromiso ante los uruguayos fue James Rodríguez quien anotó su gol número 27 con la camiseta de la selección Colombia con un puntaje de 9,1 fue calificada la presentación de James Rodríguez en el duelo de Colombia ante Uruguay disputado la tarde del jueves 12 de octubre en la ciudad de Barranquilla el cocoteño fue el mejor de Colombia además el hilo conductor del elenco cafetero en el medio campo con el gol marcado a los charrujas James completó 27 tantos con la camiseta de la selección convirtiéndose de este modo en el segundo mayor anotador de la tricolor en toda su historia después de Radamel Falcao García quien suma 36 por otra parte con la conquista ante los uruguayos el 10 de la selección llegó a 12 goles en las eliminatorias quedando a uno de Radamel Falcao que ha marcado 13 Rodríguez ya dejó en el camino a Batistuta Kaká Ronaldo Zico y Romario en este ítem de las clasificatorias entre tanto quedó a 4 de ingresar al top 10 de artilleros siendo Lionel Messi el líder en Sudamérica con 29 goles en total Álvaro Montero fue quien reemplazó a Camilo Vargas luego de la expulsión él es oriundo de El Molino La Guajira tras la expulsión de Camilo Vargas en el duelo ante Uruguay en el partido que culminó empatado 2 por 2 el segundo arquero en la lista de Néstor Lorenzo asumió la responsabilidad de custodiar el pórtico de la selección Colombia Álvaro David Montero Perales un guajiro de 28 años fue elegido para ingresar al terreno de juego en lugar del guardameta bogotano que hasta ese momento mantuvo una notable presentación Montero es actual jugador de Millonarios nació en el Molino La Guajira y muy seguramente será el responsable de atajar como titular en el duelo del próximo martes ante Ecuador en Quito el talento del guardameta que mide un metro con 98 centímetros de estatura fue descubierto por el entrenador vallenato Jolfrin Hernández en su tierra natal El Molino La Guajira lo trajo a Valledupar para que jugara con Valle Club pasó a Medellín donde entrenó con Atlético Nacional y en 2013 llegó a Sao Caetano de Brasil hizo carrera en San Lorenzo de Argentina en el balompié colombiano ha militado en el Cúcuta Deportivo Deportes Tolima y Millonarios Además de sus llamados a la Selección Colombia Absoluta Montero hizo parte de varios procesos de la Selección Colombia Sub-20 con la que jugó el Suramericano en Uruguay 2015 y el Mundial de Nueva Zelanda en ese mismo año Con la Selección Colombia de Mayores el portero ya disputó la Copa América 2019 en Brasil con la que disputó un partido Conozcan un poco de los dos guajiros que hicieron parte del partido de la Selección Colombia ante Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Luis Fernando Díaz Marulanda y Álvaro David Montero Perales En el emocionante partido de este jueves entre la Selección Colombia y Uruguay que concluyó en empate dos goles por dos en la ciudad de Barranquilla se destacó la participación de dos jugadores guajiros en el escenario internacional Los orgullosos representantes de este departamento fueron Álvaro David Montero Perales y Luis Fernando Díaz Marulanda Luis Díaz conocido cariñosamente como Lucho y Oriundo de Barrancas La Guajira estuvo en el campo durante los 90 minutos del partido sin embargo su rendimiento en esta ocasión se catalogó como bajo ya que no logró marcar una diferencia significativa en el desarrollo del juego El arquero de Millonarios Álvaro Montero natural del municipio de El Molino ingresó en los últimos minutos tras la expulsión y la falta cometida por el portero titular Camilo Vargas quien había sido una de las figuras destacadas hasta ese momento Montero asumió la responsabilidad de custodiar el pórtico en ese instante crítico pero lamentablemente no pudo evitar que el balón cruzara la línea de gol con la ejecución magistral del uruguayo Darwin Núñez lo que resultó siendo el empate del equipo Charrua al minuto 90 más 1 Se vislumbra una alta probabilidad de que el arquero Guajiro sea designado como titular en el próximo partido contra Ecuador programado para el próximo martes en Quito Este encuentro se presenta como una de las ocasiones determinantes para que Álvaro Montero demuestre su valía como el guardián del arco de la selección Colombia de mayores La participación de estos dos destacados jugadores en el equipo nacional es motivo de orgullo para el departamento de la Guajira y resalta el talento y el potencial que esta región de Colombia aporta al fútbol nacional e internacional Así de esta manera llegamos al final de la información deportiva El próximo martes tendremos un resumen de lo que va a ser el partido de mañana sábado entre el conjunto de San Francisco y Águilas Doradas partido de los cuartos de finales del torneo sub-20A de fútbol además de lo que va a ser ya el resumen completo de la participación de los equipos en la Valle del Parcab el torneo que organiza de pies a cabeza y el equipo gaviotas El próximo martes regresaremos con más información Obaldo tiene usted más noticias Termina la información deportiva Eduardo muchas gracias buen fin de semana para usted aproveche el puente festivo entre tanto hay solicitud para que se intervenga todo el proceso que tiene que ver con la reconversión de los conductores de vehículos de tracción animal conocidos popularmente como carro muleros Debido a las manifestaciones realizadas por los habitantes del barrio Francisco El Hombre ubicado en la comuna 5 de Valle del Parcab quienes afirman estar cansados de la cantidad de basura depositadas por los propietarios de vehículos de tracción animal en el sector la Procuraduría convocó una reunión a la Administración Municipal con el objeto de plantear una solución efectiva para esta problemática Estuvimos en una reunión convocada por la Procuraduría en donde la Oficina Asesora de Planeación la Secretaría de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Turismo presentaron esa propuesta para la Escombrera Municipal como una solución definitiva a esta problemática La Secretaría de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Turismo en conjunto con la Oficina de Planeación estuvieron presentes en este encuentro con el objeto de brindarles una solución oportuna a quienes laboran con vehículos de tracción animal y a quienes perjudica esta acción Se tendrá pues a bien por parte de estas dos sectoriales montar ya el proceso para que pueda ser pues obviamente puesto a disposición no solamente de la ciudadanía sino de los diferentes contratistas que quieran aplicar a la misma Cabe destacar que los habitantes de este sector de Valledupar bloquearon la vía para exigir medidas puesto que de acuerdo a Bernardo Luquez líder de la zona estas prácticas los está afectando en su salud y movilidad debido a que son múltiples los desechos como animales muertos ramas de árboles y todo tipo de escombros los que se depositan en el barrio volvemos a las calles de Valledupar hay preocupación por las basuras pero además por las aguas hervidas que se registran en diferentes sectores de nuestra capital Liketver informa para RTA Noticias muy buenas tardes Ubaldo usted y a todos nuestros televidentes que se conectan a nuestro noticiero político el día de hoy me encuentro en la carrera 4D del barrio Sicarare donde se vienen presentando algunas problemáticas precisamente con el agua y la recolección de basura me encuentro con uno de los habitantes de este sector quien va a estar dando declaraciones acerca de él buenas tardes primeramente agradecerle a RTA Noticias por esta oportunidad que le dan a nuestro barrio de plantear una de las situaciones que se están presentando de las muchas puntualmente son dos situaciones que se relacionan con servicios públicos la primera hace referente a una fuga que se viene presentando hace varios días con el tema de agua potable en el sector y la segunda hace referencia a la manera como Interaseo está haciendo la recolección de basura que no lo está haciendo en los días que corresponde en la primera tenemos el problema que hay agua circulando por una fuga que se presenta y está afectando el sector y en la segunda tenemos la problemática de que las basuras son recolectadas no en los horarios establecidos sino al día siguiente entonces permanecen porque hay unos horarios de las personas que están en la basura permanecen mucho tiempo y lo que es los animales rompen las bolsas es un desastre total y cuando se presentan las lluvias también hay un reguero de basura lo cual está ocasionando problemas dentro de todo este entorno en cada uno de los lugares de nuestro barrio especialmente acá cuénteme que le pediría usted de pronto a los candidatos a la alcaldía que se encuentran ahora mismo en proceso en las elecciones 2024 bueno primeramente sabemos que los servicios públicos son una situación en toda Colombia delicada el alto costo es mirar que nos plantean ellos como opciones para mejorar el servicio en toda la ciudad tanto agua recolección de basura electricidad y también gas que no dejan de faltar sus problemáticas es decir como conseguimos que Bahía Dupar tenga unos servicios dignos para las personas ok muchísimas gracias bueno gracias a ustedes esperamos que estos entes tanto en Dupar como Interaseo escuchen pues esta problemática del barrio y que pues nos puedan colaborar para solucionar y para hacer una mejor Bahía Dupar Ubaldo esta es toda la información que se registra desde aquí desde el barrio Sicalares y usted con más ayer estudios El Cesar elige nosotros informamos Información Electoral RTA Noticias Información Confiable Leca muchas gracias y ahora conectamos con Lili Padilla de RTA Noticias que está en el mercado público hablando con los comerciantes sobre este tema electoral Ubaldo seguidores de RTA Noticias tengan todos una feliz tarde estoy en el mercado público de Valledupar para hablar con los vendedores de este sector los comerciantes nos van a comentar cuáles son las principales necesidades que viven bienvenido a RTA Noticias nos regala su nombre Osvaldo Castro Osvaldo cuáles son las principales problemáticas que aquejan a los vendedores del mercado público sobre todo la inseguridad que hay quisiéramos más seguridad que el alcalde o quien tenga que ver con este asunto le pusiera la mano en el pecho y trabajara sobre esto sobre esto se presentan a diario hechos de inseguridad aquí en esta zona si se tiran piedra hombres con hombres aquí en problemas que hay digamos que entre dicen esos tirretes entonces que pasa que queremos más seguridad al respecto como es entonces la presencia de los uniformados de las autoridades aquí en esta zona tan importante de la capital del Cesar ellos vienen hay un cuadrante que trabaja aquí en el mercado público y ellos vienen y pasan de vez en cuando pero debieran estar más presentes en todos los momentos del diario porque es que si ellos vienen por ejemplo a las 2 de la tarde y estamos plenamente a las 10 de la mañana ¿qué pasa? no saben nada de lo que está pasando entonces debieran hacerse más presentes diariamente a todo momento ¿cuáles son otras de las problemáticas que aquejan a los vendedores del mercado? bueno que ahora están usando lo que se está escuchando ahora unos megáfonos y eso no deja vender a los demás porque esa bulla se oye grande grandemente y el que va a comprarte a ti que estás vendiendo tú no oyes que te dice porque esa bulla no deja ¿cuál es el llamado entonces que usted le hace o que le pide al próximo alcalde de la ciudad de Valledupar? que se haga sentir como tal que no sea como los que dicen en la época de la política que viene y que esto se va a cambiar y tal y después no los ve uno más sino dentro de cuatro años estas son las problemáticas que viven los comerciantes del mercado público el mercado nuevo de la ciudad de Valledupar quienes piden al próximo alcalde de la ciudad que se acerque a este sector que realice estrategias con la finalidad de que se les garantice seguridad y también que se les dé una solución a las diferentes problemáticas que los aqueja para RT Noticias Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo Ubaldo sigue usted con más información era Lili Padilla con la información desde el mercado público y un abanico de problemáticas es el que se registra en el sector del barrio Sicarare en esta capital aquí les cuento los habitantes del barrio Sicarare denuncian problemáticas que se viven en su sector como la recolección de basura una fuga de agua potable y alumbrado público los residentes hablaron ante las cámaras de RTA Noticias con recibo en mano donde se quejan de la falta de alumbrado público y demás inquietudes puesto a que ellos pagan sus recibos puntuales falta de iluminación pública que aquí les traje la muestra de cuánto está pagando uno por el alumbrado público y hace falta muchas lámparas para que haya iluminación yo fui uno de los afectados me atracaron porque esto es oscuro 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 la comunidad expresa que la empresa de aseo no está siendo puntual con sus horarios y con los días estipulados por lo que su sector se encuentra en riesgo de contaminación debido a que ellos cumplen con sacar su basura pero la tardanza de los recolectores lleva a que los animales la desarmen y se convierta en un total desastre el servicio de interaseo grave grave porque tienen este problema aquí los días que pasan la basura son martes jueves y sábado pero como vienen a veces a la madrugada el reguero de basura es impresionante ya en otras ocasiones les hemos dicho por favor mira ustedes dejan la basura porque yo misma me he acercado y les he dicho a ellos dejan la mitad de la basura el reguero de bolsa llega hasta allá los habitantes los habitantes los habitantes piden a las empresas públicas encargadas de cada una de esas problemáticas para que por favor les den una solución lo más pronto posible para poder vivir en un ambiente totalmente libre de contaminación ya viene ya viene Lique Pérez con toda la información del entretenimiento para contarles que está pasando en el mundo de la farándula En la facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones especialización en Derecho Público especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional especialización en Neuropsicopedagogía especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario pero el regalo es para ti Por cada 40.000 pesos en compra reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Norquik cero kilómetros Aplica términos y condiciones Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en Ophthalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología En la clínica Ophthalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio su especialidad en glaucoma su especialidad en segmento anterior y córnea su especialidad en oculoplastia Reserva tu cita al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos Contigo Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti nuestro cliente especial Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito Compra Registra Y Gana La más bella de este club Y acércate Pégate No vaya a retos Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí Ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar Más fácil sin excusas Más cerca Escucha amiga Planifica tu vida Antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro Espera Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar Llega toda la información del entretenimiento de la farándula viene un fin de semana y hay que estar preparado para afrontar todo lo que se viene durante este puente festivo La tiene esta información Liket Pérez en nuestro hermoso set del entretenimiento Liket muy buenas noches Muy buenas noches Ubaldo a usted y a todos nuestros televidentes es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento y empezamos con el lanzamiento de Rolando Ochoa que a pesar de la lluvia se les dio Quien también se encuentra de lanzamiento es Natalia Curbelo la artista vallenata lanzó su primer álbum La Samaria Natalia Curbelo lanzó su primer álbum titulado Primer Round el cual fue lanzado en la ciudad de Santa Marta la noche del jueves 12 de octubre Natalia decidió que su lanzamiento sería en la ciudad Samaria debido a que allí fue donde nació como cantante vallenata Hola, hola familia les saludo desde la ciudad de Santa Marta aquí en esta ciudad viví los mejores años de mi infancia y justo ahora me encuentro en la sede vacacional Los Truquillos el lugar que escogí para que fuera testigo del lanzamiento en vivo de mi primer álbum musical En su álbum musical vienen incluidas un repertorio de 12 canciones escrita por compositores muy reconocidos en la industria vallenata como lo es Omar Geles La artista lució un lindo vestido con escote el cual combinó con unas sandalias blancas deslumbrando el escenario donde se encontraba con muchos de sus colegas y familiares de igual manera cumpliendo con su rol de mamá Y seguimos hablando de vallenato Rafa Pérez no ha parado de trabajar desde su álbum Mi Mejor Versión sigue llevándolo a cada rincón del mundo El artista de música aún sigue trabajando aún sigue trabajando en su más reciente álbum Mi Mejor Versión llevándola a cada rincón del mundo Por otra parte el DM de Diego Daza sigue siendo tendencia esta vez se escuchó en el Metropolitano Mientras se daba un receso del partido de la Selección Colombia la canción El DM de Diego Daza sonó en el Metropolitano Quien subió un video cantándola a todo pulmón fue el artista de música vallenata Mono Zabaleta Seguido a eso sus seguidores no se quedaron atrás y etiquetaron a Diego Daza El intérprete del DM ha estado reposteando cada historia Recordemos que él mismo maneja sus redes sociales Después de hablar de vallenato talento y tendencia también se encuentra un joven que a pesar de su corta edad teniendo 16 años toca varios instrumentos pero lo curioso es que aprendió a tocar el acordeón en un simulador de celular Un joven de 16 años de edad talentoso amante del fútbol y la música es Andrés Felipe Saucedo quien a su corta edad toca muchos instrumentos entre ellos el bajo y la batería El estudiante de 11 grados del Corregimiento de las Flores de Guamal Magdalena aprendió a tocar el acordeón con el simulador de un celular donde entona una canción grabada por el maestro Alfredo Gutiérrez titulada Anhelos Andrés Felipe sueña con ser un gran músico pero también quiere aportar a la educación y ser un ingeniero de sistemas por eso pide el apoyo para seguir luchando por cada uno de sus sueños y ser el orgullo de su familia y representar a su corregimiento las flores Ubaldo esta fue toda la información del entretenimiento espero que disfruten por completo el fin de semana que trae puente y también los invito a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales chao chao Likete muchísimas gracias feliz fin de semana para usted disfruto este puente festivo volvemos con información política porque Claudia Margarita Zuleta está recorriendo diferentes municipios llevando su programa de gobierno anunciando lo que pretende hacer de llegar a la gobernación del Cesar la candidata a la gobernación del Cesar Claudia Margarita Zuleta continúa su recorrido por los diferentes municipios llevando a cabo su mensaje de transformación Zuleta Murgas visitó Codasi donde acompañada de líderes y de la ciudadanía en general manifestó que este municipio será uno de los destinos que tendrá la inversión pública en el departamento en los próximos cuatro años en la Jagua de Ibirico en un tarimazo Claudia Margarita Zuleta se comprometió en trabajar por la educación por el campo y además por mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector quienes le ratificaron su respaldo el próximo 29 de octubre si no lo sabe puede escribirnos a nuestras redes sociales y con mucho gusto le ayudaremos simplemente nos debe facilitar su número de cedula vamos a terminar esta emisión de Reta Noticia de viernes con un hecho que tiene que ver con el trabajo turístico que se hace allí en el parque de la provincia cerquita y al ladito del río Guatapurí están los monumentos está el avión están los restaurantes está todo ese verdor de la zona en fin un lugar especial para visitar Lili Padilla nos trae este reporte en mi pueblo un paraíso de acordeones un paisaje natural yo quiero conocer a las tatuas y me quiero como un melangro grandote y en mi valle calido y acogedor refrescado por paseo parque de la provincia de Valledupar las figuras de cantantes representativos de la música vallenata ¿Cómo se sienten felices? ¿Ustedes quieren continuar conociendo el parque? ¡Sí! la escultura de Caled Morales es una de las más visitadas por propios y turistas quienes aprovechan para tomarse fotografías con este intérprete de la música vallenata que dejó temas musicales importantes como aparentemente Ella es mi todo Siete palabras Entre otras que aunque sea difícil olvidarte debo intentarlo aquí también se encuentra ubicada la escultura de un grande como lo es Jorge Oñate el jilguero de América Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Se convirtió en un promotor del vallenato tradicional así que yo voy a aprovechar para tomarme mi fotito dame tu mano mi amigo que quiero saludar corran corran no vaya a ser que se queden sin puestos Este es Diomedes Díaz en Cacique de la Junta con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Y uno de los lugares que no podíamos dejar de visitar es la popular silla del Cacique de la Junta Diomedes Díaz Un gran exponente del género vallenato que gracias a su humildad esencia y talento ha traspasado frontera cosechando éxitos y permaneciendo en los corazones de los amantes del vallenato tradicional Y la figura del cantante Martín Elías está situada al lado de su padre Otra escultura visitada por quienes vienen a disfrutar de la cultura vallenata Y en este corredor se encuentran situadas las imágenes de grandes compositores como Leandro Díaz y Rafael Escalona Así como también en la glorieta de los juglares está Lorenzo Morales que anda criticando que yo soy negro y humeca pero él no se fija que es blanco de corredor y Emiliano Zuleta y el instrumento principal de nuestra música vallenata el acordeón también se encuentra aquí en esta zona en ella están tres nombres de grandes artistas como Dios me decías Jorge Joñate y Poncho Zuleta Con gran satisfacción los turistas disfrutan de cada espacio del parque de la provincia vamos a acercarnos a ellos a preguntarles qué le parece esta experiencia llegar a la capital mundial del vallenato Buenas bienvenidas a RTA Noticias ¿Cómo le ha parecido su visita por Valledupar? Excelente Valledupar excelente ciudad inigualable todo me parece bello todo de lo más importante venir a conocer esto venir a ver esto venir a conocer todos los atractivos bueno todo lo que es el vallenato que está aquí en esta parte si la vida fuera estable todo el tiempo yo no debería ni malgastar ya la plata pero me doy cuenta que la vida es un sueño antes de morir es mejor aprovecharla y como estamos en la capital mundial del vallenato un sombrero volteado con una buena parranda vallenata no puede faltar al visitar el parque de la provincia este paseo es de leandro día pero parece de mi anillo tiene los versos bien chiquititos y bajitos de melodía de una nota bien recogida que no parece hecho mío bueno mi nombre es Rafael Sierra soy de aquí de Valledupar y me rebusco aquí en el río Guatapurí así que cuando vengan aquí sus parrandas sus huacharacas los sombreros estamos para atenderlos y cuidarlos a todos los visitantes que hermoso es decirle al baile aquí estoy presente yo el avión también es considerado como uno de los atractivos favoritos para los niños quienes se toman fotos la gastronomía es amplia y diversa en este sector las familias a partir de las 5 de la tarde aproximadamente pueden disfrutar con sus hijos de diferentes platos tanto comida rápida como comida gourmet es a notar que el parque fue inaugurado en el año 2019 desde entonces se ha convertido en uno muy concurrido puesto que marca la historia de la ciudad si usted visita Valledupar no puede dejar de llegar al parque de la provincia ¿cómo se sintieron en esta aventura? ¡Gracias! 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 A mí me gustó mucho esta aventura me gustó la tortuga tan grande el gusanito y la tortuga con mucha risa porque a mí me gustan todas las tortugas Me muero por tus encantos y el desdén de tus miradas Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias En una clínica de Valledupar permanecen dos hombres identificados como Juan Carlos Carrillo Jiménez de 43 años de edad y el King Gabriel Vergel Cañas quienes recibieron varias heridas por arma cortopunzante El hecho sucedió en horas de la madrugada de este viernes 13 de octubre en el barrio centro de la capital del Cesar De acuerdo a las autoridades los hombres al parecer fueron abordados por tres sujetos cuando transitaban por la zona quienes en medio de una riña les causan las múltiples lesiones Se conoció que Juan Carlos Carrillo recibió una herida a la altura de la cabeza una herida en el cuello una en la mandíbula una herida en la parte posterior del toras y seis heridas en la espalda Asimismo el King Bergel presentó una herida a la altura del ojo izquierdo por lo que fueron trasladados hasta la clínica Santisabel de la capital del Cesar donde reciben atención médica Otras noticias del día en esta información de hoy Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre que responde al nombre de Abelino Antonio Ariza Orozco de 50 años de edad oriundo de Chivolo Magdalena El sujeto es señalado de ser el responsable del delito de feminicidio agravado en hechos registrados la mañana del miércoles 11 de octubre en el municipio de Bosconia Cesar En el lamentable suceso resultó víctima una mujer identificada como Luzmari Paso Leones de 49 años de edad quien era la compañera sentimental de hoy implicado Esta recibió una herida a la altura del cuello parte lateral derecha muriendo de manera inmediata en el lugar de los hechos De acuerdo a la información de las autoridades el sujeto la habría asesinado luego de sostener una presunta discusión La mujer que se dedicaba a la venta de fritos y bebidas en el cruce de Bosconia era madre de siete hijos entre ellos tres menores de edad Es de anotar que luego del hecho violento Ariza Orozco fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional tras la información suministrada por parte de la comunidad quien se percató de este feminicidio Con esta información llegamos al final de esta emisión de viernes Recuerden que durante todo el fin de semana estaremos actualizando nuestras informaciones en nuestras plataformas digitales El martes volveremos con Noticiero Político a las 12 del día y a las 6 y 30 de la tarde del mismo martes una nueva emisión de RTA Noticias Muy buenas noches Buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!